Ahora sí, bienvenidos a todos los que no pudieron conectarse a esta clase de hoy que es la primera clase de balances de energía. Son un par de clases o quizás tres clases o cuatro. Va a depender el nivel de velocidad que tomó y hacer balances de energía y a partir de eso vamos a ver cuántas clases estarían asignados para esto. Primero supongo que todos ya estamos muy enterados de lo que pasa con la energía y el hidrógeno verde que está dando mucha fuerza en Chile particularmente y por otro lado también la energía solar. La energía solar es una de las energías renovables que está disponible y en nuestro país no es la excepción a la regla. Y al menos se conocen dos tecnologías para poder transformar la energía solar en energía eléctrica. Aquí aparece el primero que está por sistema fotovoltaico y el otro por concentración solar de la potencia. Estos dos sistemas pueden estar trabajando en forma híbrida. Aquí tenemos un diagrama proceso. ¿Y por qué es de proceso? Porque hay equipos industriales. Es un diagrama pictórico. No es un diagrama de paper ni publicaciones, sino que es para que aprenda la gran mayoría de la gente y que lo vea a través de dibujitos gráficos y se entusiasme con la idea. Por eso es que lo tomé como ejemplo y aquí podemos ver que, claro, en cada uno de estos procesos hay un valor de energía implícito que hay que hacer para determinar cuál es la cantidad de energía que va a generar o cuál es la cantidad de energía que entra y que sale, finalmente transformada en energía eléctrica. Respecto a lo que se está modelando en este proceso, está detrás una ley conocida como la primera ley. La primera ley de la tecnodinámica del experimento de Joule que de alguna manera establece que hay un nivel de energía que se mantiene, no hay pérdida de energía y eso es más o menos lo que está traducido en este diagrama. Para llegar a esto hay que partir haciendo algunas definiciones básicas respecto a lo que es la energía y de qué manera se puede modelar o hacer un balance. Nosotros desde el punto de vista de las masas veíamos la cantidad que entra igual a la que sale. Eso desde el punto de vista del balance de masa. Pero luego fuimos aumentando el nivel de dificultad y llegamos a sistemas de balance de masa en sistemas reaccionantes. O sea, balance de masa en sistemas reaccionantes. Significa entonces que ya no se cumplía que la cantidad de la entrada era igual a la salida, sino que se cumplía el algoritmo en donde la salida era igual a la entrada, más algo que se consumía o algo que se generaba. Depende de donde yo lo mire. Si va a generar producto o se van a consumir materias primas. Y ahora agregamos otro grado de dificultad, pero está en función de energías. Energías que están dentro de un punto y nos permiten determinar balances de energía. Para ponernos de acuerdo en esto, primero hay que llegar a algunas concepciones básicas que tienen que ver con definir cuál va a ser el sistema y qué tipo de sistema vamos a utilizar o vamos a entender. Entonces, un sistema puede ser justamente el que está aquí en línea segmentada. Yo puedo definir esto como sistema, como que a la vez podría considerar como sistema solamente el generador de vapor o solamente el intercambiador de calor. Va a depender de dónde yo me posicione y haga el balance de energía. Eso quiere decir entonces que el sistema depende de quién esté haciendo el estudio o de quién esté haciendo el balance. Es arbitrario. Luego, cuando yo defino un sistema, supongamos que estamos viendo este sistema. O ahora estamos definiendo este sistema, el segundo, la segunda etapa. Al definir ese sistema, ahí inmediatamente, por defecto, comienza inmediatamente a definirse lo que son los alrededores. ¿Y qué son los alrededores? Todo lo que no es sistema. O sea, si yo defino esto como si está en la segunda etapa, todo lo que está fuera de ese sistema es alrededor. Entonces, desde esa perspectiva, yo puedo ya saber que entonces voy a tener cierta energía en este sistema y también otra energía en los alrededores. En conclusión, voy a tener una interacción de energía entre el sistema propiamente tal definido y los alrededores. Eso es en ese, los balances que uno hace en términos de energía. Hace la diferencia entonces entre la energía del sistema y la energía de los alrededores. Esa sumatoria, ese delta, tiene que ser igual a cero. De una manera, más o menos la ecuación. La ecuación que se plantea a partir de la máxima. ¿Y cuál es la máxima? Nada se pierde. O sea, en otras palabras, que la cantidad total de energía es constante y cuando la energía desaparece de alguna manera, de alguna forma, aparecerá simultáneamente en otras formas. Aquí, mágicamente, la energía solar desaparece y aparece convertida en energía eléctrica. Eso no es magia. Eso es parte de que se cumple la ley y se cumple a raja tabla. Tendrá seguramente algunas imperfecciones con relación a pérdidas por carga o lo que sea. Pero aún así, esas cargas están presentes en los alrededores o están presentes en el sistema. Por lo tanto, se cumple la ley completita. El concepto entonces que está detrás de acá es ese. La energía adopta muchas formas, la cantidad total de energía es constante, esa es la base, y cuando la energía desaparece de una forma, aparecerá simultáneamente de otras formas o representada de otra manera. Esa máxima uno la puede establecer en algo así como lo que tengo acá. Entonces, claro, ahora ya el sistema no es esta planta fotovoltaica o la concentradora de potencia, sino que es cualquiera. Y yo puedo definir, por eso ahora lo hago con algo más abstracto, y se partir con algo que ustedes más o menos pudiesen mantener en sus mentes, su cerebro, que aparezca algo concreto, y qué más concreto que transformar energía solar en energía eléctrica, y que es una energía renovable. Bueno, ahora, luego de haber materializado por lo menos mentalmente eso, ahora hacemos la abstracción en este diagrama, en este proceso, y estamos representando ahora el sistema en forma arbitraria con una elipse, y digo elipse porque podría ser un cilindro, podría ser un rectángulo, podría ser un triángulo, va a depender la forma que tenga el sistema. Por ejemplo, si quisiéramos representar cuál es el sistema de nuestra Tierra, lo más probable es que esta elipse se ajusta mucho más que un círculo, y la Tierra no es redonda, es cuasi redonda, pero no es redonda. Entonces, lo que más se asemeja sería un sistema cercano a la forma real. Una vez que uno define el sistema, inmediatamente empieza a verificar qué tipo de sistema es. Entonces, los tipos de sistema están los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, y bueno, si existen sistemas abiertos cerrados, también existen los sistemas aislados. O sea, son tres sistemas, no hay más. Son los únicos tres que al menos nosotros vamos a revisar y vamos a utilizar. ¿Por qué es importante definir en qué sistema estamos? Porque dependiendo del sistema en que estemos trabajando, hay ciertas condiciones que se van a ir cumpliendo, que nos van a permitir ir chequeando ciertas condiciones de contorno. Cuáles son condiciones de contorno, por ejemplo, que el W sea igual a cero, W, entendiéndole que es trabajo, el Q sea igual cero, el Q corresponde al calor, el sistema ahí está el delta de energía, energía potencial, energía cinética, energía interna, esos vendrían siendo cada uno de los que aparecen al interior. Por eso es importante, primero que todo, antes de hacer cualquier ecuación, cualquier balance, situarnos en cuáles son los tipos de sistemas que existen desde el punto de vista termodinámico. O sea, termodinámicamente, entonces, hablando, podríamos hacer el primer ejercicio... Profe, disculpe, ¿Q qué era? Q es calor. Gracias. Q es calor. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en que vamos a suponer que este sistema es la tierra, la tierra en que vivimos, ¿ok? Entonces, vamos a chequear qué tipo de sistema es. Dijimos que teníamos un sistema cerrado, sistema cerrado, sistema cerrado y sistema abierto. Y también podemos hablar de sistema, bueno, la otra también empieza con A, sistema aislado. Sistema aislado. Eso tendrían siendo los tres sistemas. Entonces, para verificar eso, tenemos que chequear qué pasa con el calor. ¿Qué pasa con la masa? Eso es más o menos lo que uno tiene que fijarse si el sistema es abierto o el sistema es cerrado. Entonces, vamos a partir con, primero, definiendo. Un sistema cerrado es aquel en donde no hay transferencia desde el sistema. Ahora, tengo que aceptar a una persona y me permite, eso me complica aquí para poder maniobrar esto. Ahí sí, ya, ahora sí. Ya, entonces, un sistema cerrado. Este es el primero, un cerrado. Como entender que este sistema cerrado significa que no tiene transferencia a calor del sistema con los alrededores. No hay transferencia a calor del sistema hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. ¿Pero va a ser, por ejemplo, un hervidor? ¿Un hervidor? ¿Sería un sistema cerrado? Un sistema cerrado. Pero, espérame, me parece que aquí hay una ranita porque en realidad me estoy confundiendo con el aislado. Ahí sí. Foja cero, digamos. Fe de rata. La fe de rata es la siguiente. Que el sistema cerrado sí hay transferencia a calor, pero no hay transferencia de masa. Eso es lo que se cumple en el sistema cerrado. En el sistema cerrado, entonces, hay transferencia a calor, pero no hay transferencia de masa. Entonces, ahora sí respondo a la pregunta, que primero quería dejar claro el concepto. ¿Un hervidor? Pensemos en un hervidor, entonces, ahora. Ese es el caso. Recuerden que el foco está puesto en la tierra en que vivimos, pero ha aparecido este otro ejemplo que es un hervidor. Un hervidor, veamos si es sistema cerrado. ¿Hay transferencia a calor? Yo diría que sí, porque si está... Primero hay que definir cuál es el sistema. El sistema sería un cilindro, donde en el interior de ese sistema va a estar el hervidor. Por lo tanto, nuestro sistema va a ser un cilindro. O, mirado desde frente, aplicando las normas del dibujo técnico, podría ser un rectángulo que estaría simbolizando nuestro sistema. Recuerden que el sistema tiene que ser lo más parecido posible a... Aquí nuevamente tengo el problema. Es ser lo más parecido posible a lo que estamos evaluando. Entonces, vamos a suponer que este, lo que está en azul, es el sistema. Y lo que estamos evaluando, el objeto en estudio, es el termo. Ahí está el termo. Entonces, ahora yo me tengo que preguntar. ¿Hay transferencia a calor desde el sistema que acabo de definir, que está en azul, versus lo que está afuera, que son los alrededores? Yo diría que sí, porque si el termo está por hervir, va a empezar a transferir calor hacia los alrededores. ¿Por qué? Porque va a empezar a aumentar la temperatura al interior. Y los gradientes de temperatura siempre se transmiten desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. El que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Eso es por condiciones de transferencia de calor. Siempre se va desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Lo mismo pasa con la concentración. Cuando vemos concentración, se va desde la alta concentración al que tiene baja concentración. Y lo mismo pasa con la presión. De un gradiente de presión de alta, los centros de alta presión avanzan hacia centros de baja presión. Todo esto lo digo porque los gradientes son importantes al momento de trabajar con energía. En este caso nos permiten darnos cuenta hacia dónde circula, si hay o no transferencia. Porque si yo les digo, la temperatura de acá, supongamos que es T sub 1. Y la temperatura de adentro también es T sub 1. Yo diría que no habría gradiente de temperatura, por lo tanto no habría transferencia. Porque la transferencia tiene que explicarse a través de un delta, un cambio. Si está transferencia. Si las temperaturas son iguales, no hay transferencia. Se mantienen ahí. Pero en este caso no es así porque sabemos que el hervidor, si es que está bueno, por supuesto, está calentando. Entonces si está calentando, está transfiriendo también calor hacia los alrededores. Podríamos decir entonces que hasta el minuto, el ejemplo del hervidor estaría cumpliendo porque hay transferencia a calor. Luego hay que chequear ahora la masa. Si hay transferencia a masa hacia los alrededores. Y ahí uno puede decir, no lo sé en realidad porque, claro, si el hervidor, los hervidores en general actuales, o la gran mayoría de los hervidores, salvo que tengan algún problemita, vienen con un dispositivo, un dispositivo con un dimmer que les permite bajar. Y se apaga automáticamente hasta cuando llegue a cierta temperatura. Tiene un termostato ahí incluido. Pero si ese termo no tiene ese termostato, que significa que va a seguir generando vapor, vapor se va a transformar en una especie de caldera. Va a ser como un baño de vapor. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que si el hervidor lo tengo con esa cantidad de líquido, y si transcurre mucho tiempo, ese vendría siendo el T1 o el T0. En un tiempo T1, supongamos que pasó, no sé, 30 minutos, puede ser, un poco más, quizás, no sé. Se va a evaporar todo el agua. Exactamente. Va a quedar nada de agua. Y si usted no llega a atender eso en forma urgente, puede cooperar con el hervidor, o puede producir una especie de blackout en su propia casa, en cortocircuito, porque si no tiene este sistema, este dispositivo, va a entrar en conflicto con la resistencia eléctrica y va a llegar a un punto en que su sistema no es capaz de resistir y va a entrar en colapso. Por cierto, eso pasa también en la industria, que cuando hacen, por ejemplo, los cambios, cuando se corta también la energía, cambios de suministro eléctrico o caídas de suministro eléctrico y hay blackout, el proceso de incorporación de puesta en marcha de las calderas, principalmente es súper crítico y hay que hacerlo en forma secuencial. Y si no se hace en forma secuencial, se puede correr el riesgo de que comiencen a inyectar vapor y no tenga que calentar y se hunden. Hunden todos los piping que están en las calderas. Uno dice, pero eso no ocurre. Sí, se ocurre. Se ocurre. Hoy día, 2020, todavía sigue ocurriendo. Bueno, en lo concreto, entonces, la respuesta sería depende. Depende porque si tiene este termostato no hay conflicto porque seguramente va a hervir y el líquido va a ser el mismo o va a ser el mismo, menos un delta L, pero muy pequeño. Entonces, si este delta L, ¿vale? Ese delta L partido por el L tiende a cero, o sea que es despreciable, si es despreciable yo puedo decir que en realidad no hay transferencia de masa con los alrededores porque es tan poco que finalmente no cuadra. No sé si van siguiendo, ¿sí? Dado que hay tan poca cantidad de líquido que sale hacia los alrededores, entonces puedo asumir que el delta L partido por L tiende a cero, entonces concluyo que no hay transferencia de líquido hacia los alrededores porque es mínimo lo que sale hacia los alrededores. Conclusión, termo sería un sistema cerrado. Pero, si estamos en esta otra condición, un T sub 1, en donde no hay control sobre la variable y esto no se controla en forma automática, no tiene un termostato, entonces ahí ya este delta L ya prácticamente uno puede decir en realidad es L partido por L, ya no es cero. Es bastante más que cero, es casi la unidad. Como decía alguien por ahí, se evapora el 100%, o sea, se transfirió el 100% del sistema hacia el alrededor y ahí la conclusión sería que no es un sistema cerrado. Entonces, si no es sistema cerrado, ¿qué sistema tendría que ser si no es cerrado? Sistema abierto. Sistema abierto. Y el sistema abierto tiene transferencia de calor y tiene transferencia de masa. Y entonces ahí si se dan cuenta el termo, claro, desde la perspectiva termodinámica, la respuesta si es abierto o cerrado va a depender, va a depender del contexto, de las condiciones de contorno, si hay o no una actuación rápida respecto al calentamiento y va a depender también donde tenga fijado yo el análisis del sistema. Así que eso es. Y nos falta el aislado. El aislado es aquel sistema que... Esperen, es que hay otra persona que tiene que ingresar y es muy complicado hacer esto. Ahora sí. Ya, ahora entorno. Ok, ahora vuelvo a retomar esto. El sistema aislado sería aquel en donde no hay transferencia de calor, no hay transferencia de masa. Ese es un sistema aislado. Ahora sí, retomemos el foco inicial que era verificar desde el punto de vista termodinámico la tierra en que vivimos qué sistema es. ¿Será un sistema abierto? ¿Será un sistema cerrado? ¿Será un sistema aislado? ¿Sistema abierto, profesor? ¿Sistema abierto? Ok. Sistema abierto vamos chequeando. ¿Hay transferencia de calor con los alrededores? Sí. Claro. Y tenemos la radiación solar. Así es. O sea, cada día en la mañana llega el sol y sobre todo en esta época está llegando más potente. La radiación UV es notable sobre todo en estos sectores y produce mucho daño incluso está correlacionado con el cáncer de piel. Pero no olvidar también que el sol también entrega vitamina D que es fundamental para el sistema autoinmune y que tampoco hay que ponerse medio necio en no tomar sol porque el sol es necesario para la vida. Es decir, tampoco dicen los extremos. Hay que tomar sol pero con precaución. Pero eso de alguna manera nos da cuenta de que el sistema desde el punto de vista de la transferencia a calor cada día nosotros lo vivimos y efectivamente es así. Y no solamente por calor. También en la noche hace un poco frío y ahí nuevamente existe otra transferencia de calor desde el punto de vista contrario que vendría siendo temperaturas frías si transfieran. Así que no hay ninguna duda que hasta el minuto estaríamos cumpliendo. Estaríamos cumpliendo respecto a que es un sistema abierto. Si miro hacia el lado hacia el lado izquierdo veo que también estaría cumpliendo con el sistema cerrado. Si miro al lado derecho ya descarto absolutamente que sea un sistema aislado la Tierra. Ya está descartado. ¿Por qué? Porque para que sea aislado no tiene que haber transferencia de calor. Y ya descubrimos que hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Una pregunta como obvia pero igual es bueno hacerla. ¿Qué sería para ustedes los alrededores dependiendo que la Tierra y el sistema? ¿La atmósfera? La atmósfera yo creo que está en la condición de contorno. Estamos considerando la atmósfera incluso en la... ¿Es difícil determinar cuál es una masa? ¿Cuerpos que se mueven? El espacio formalmente pero ¿hasta dónde? ¿El sistema solar? ¿La galaxia? Depende de cuánto uno extiende al sistema. Claro. No, pero el espacio el alrededor no tiene no tiene dimensión digamos es el resto y el resto en este caso sería el espacio efectivamente los alrededores para este ejemplo que estamos haciendo un tipo académico sería el espacio y el espacio estaría incluyendo planetas estaría incluyendo estrellas estaría incluyendo todo lo que está fuera de la atmósfera ahí sería el alrededor entonces lo que estamos haciendo estamos estudiando si hay o no transferencia de calor con el espacio y claro entran rayos cósmicos entonces si hay ¿Los sistemas aislados desde el punto de vista de teoría del sistema existen o en realidad estamos considerándolo como que existen porque el intercambio es especial no existen los sistemas aislados permanentes igual como los sistemas que tengan movimiento eterno o movimiento infinito que es más o menos lo que andaban buscando con los vehículos que un vehículo dado al primer impulso después ya pueda funcionar solo sin tener necesidad de agregarle gasolina ni nada de eso sería de péndulo infinito hasta el minuto no no está eso instalado el sistema aislado también no es aislado hasta el infinito y más allá sino que tiene sus límites o sea podemos decir que es aislado en términos temporales temporalmente hablando es aislado el mejor ejemplo un termo no un hervidor sino que un termo un termo es un sistema aislado temporal sabemos que en algún minuto ya pierde esa capacidad de aislar y ya pierde calor y eso ya significa que transfiere calor seguramente no pierde nada lo que esté adentro de lo que lleva ahí lleva comida la comida va a estar ahí salvo que alguien coma la comida pero sería otra cosa aquí lo que estamos viendo es que no habría transferencia de masa la comida se mantendría adentro pero se enfriaría por lo tanto ya no estaría cumpliendo el principio de que no hay pérdida de calor la hay pero se mantiene en forma transitoria como un sistema aislado no sé si le respondí la pregunta porque efectivamente no están esos sistemas eternos aislado aislado cumpliendo pero arrajatable el concepto están en realidad es una un poquito más amplia parece son temporales son temporales no se ha logrado en el tiempo mantener esa aislación completa claro porque basta con que exista una micro fuga para que el calor se mueva claro no siquiera eso no siquiera eso si tú si todo todo sistema es un sistema de otro sistema entonces es muy difícil que esté completamente aislado del sistema que lo contiene independiente del sistema que estemos hablando puede ser lo que sea así es exactamente exactamente son más bien sistemas aislados de orden teórico pero que se mantienen en forma temporal cierta cantidad de tiempo como el ejemplo más común es el del termo pero hay otros en que efectivamente se logra mantener ciertos sistemas aislados de transferencia de calor y transferencia más los vacíos los vacíos pero también tiene un intervalo de tiempo no es eterno no está todavía bueno sigamos entonces con el análisis estamos en la tierra en que vivimos ya sabemos que en los alrededores forman el espacio rayos cósmicos entran y salen así que ahí tenemos presencia de energía y eso de alguna manera se traduce en transferencia de calor ahora vamos a chequear la masa de acuerdo a la declaración que hicimos recién el sistema es abierto porque según esto hay transferencia de masa si es abierto significa que hay transferencia de masa ahí la pregunta es ¿qué tipo de transferencia de masa hay? o la pregunta es ¿hay o no transferencia de masa? eso es bueno alguien dijo que era abierto yo solamente partí con el abierto porque andé se la jugó y dijo profe estoy abierto ya vamos porque es abierto ahora defienda por qué dice que es abierto porque no fui yo el que lo dijo pero sí puede ser abierto en el sentido de que hay interacción con el espacio o sea cae el meteorito puede ser despreciable sí tal vez como está el delta L arriba sea despreciable ahí vamos a tener que ver qué es despreciable qué vamos a considerar cuál va a ser la raya blanca de la cual no podemos pasar pero interacción de masa sí poquita pero hay polvo cósmico meteorito o qué sé ya podemos entonces entender que efectivamente hay masa que está asociada a meteoritos podrían ser UFO también por qué no en algunas lluvias también el envío de satélites porque esto no solamente es lo que cae a la tierra sino que lo que enviamos también hacia el espacio la tierra ráica todas esas cosas y todo lo que quiera dejarle tenemos por otro lado el tamaño de la tierra sí entonces claro tal como decía usted por ahí está por un lado el tamaño de la tierra y está también el tamaño de lo que nosotros enviamos y si hacemos este cociente da del orden de como 12 ceros hacia la derecha 1 por 10 a la menos 2 o sea son muchos 0 frente a ese cociente claramente incluso bastante más convincente que incluso el que estábamos haciendo anteriormente del vapor que estaba saliendo del hervidor que era despreciable aquí es mucho más despreciable porque estamos hablando de cifras significativas sobre las 10 entonces bajo esa máxima bajo esa premisa podemos decir que nuestra tierra desde el punto de vista termodinámico es un sistema cerrado sistema cerrado nos entrega varios elementos que hay que considerar si es cerrado significa que no hay más masa de la que vamos a tener no es un sistema vivo que vaya creciendo vaya generando sino que la masa que hay es la masa que tenemos el cobre que tenemos es el que hay y no hay más no nos van a llover lingotes de cobre del espacio o lingotes de plata y oro no el oro que hay la plata que hay el cobre que hay es lo que tenemos y no hay más y ahí la importancia entonces entender el concepto de que estamos en un sistema cerrado y que hay que cuidar los recursos que tenemos los recursos que son escasos necesidades por lo tanto hay que ser cuidadosos con el medio ambiente porque el único que tenemos el agua que nosotros estamos consumiendo a diario es la misma de antaño no hay cambios lo que ocurre es que se van generando ciclos hidrológicos que se van cumpliendo pero cada vez con todo lo que el mismo hombre nosotros en general vamos haciendo daño a este ciclo y eso hace que en definitiva estemos quizá en este gran problemita del cambio climático y por eso tiene mucho sentido lo que estaba mostrando al inicio la clase que tiene que ver con este uso intensivo de energías renovables como la energía solar transformando la energía eléctrica lo que comentamos en alguna oportunidad del hidrógeno verde que cada vez está tomando mayor impulso con el cuidado eso sí del lado B del hidrógeno verde porque cuál es el lado B del hidrógeno verde es que el hidrógeno se hace con agua entonces si hay sitios o lugares en donde el agua no es un bien que esté en exceso sino que más bien sea un bien escaso estamos más encima en años de ciclo varias provincias ya están decretando estados de alerta porque no tienen agua y la única forma de llegar a tener ese recurso a través de camiones aljibes comprando el agua entonces si ya vemos que esa agua es escasa y nosotros la queremos utilizar para transformar la energía eléctrica o transformarla con otro fin es como cuestionable no sé si me van siguiendo la historia porque claro todos apuntamos hacia la generación del hidrógeno verde para mover el planeta para movernos no generando dióxido de carbono y otros residuos que son reñidos con el medio ambiente pero no olvidar que la materia prima que estamos utilizando para el hidrógeno que es la electrólisis del hidrógeno es agua el agua es vital para la vida humana entonces sería bueno darle una vuelta entonces a lo que es la desalinización del agua del agua de mar que la tenemos en exceso también nosotros y de ahí el paso previo sería entonces desalinizar esa agua y esa agua utilizarla para el hidrógeno verde o pasar directamente de la sal de mar sal muera hacia el hidrógeno verde cuando eso también tiene su pecado ¿cómo? eso también tiene su pecado porque la desalinización de agua produce cambio en el pH del mar circundante y afecta a la pesca claro pero el mal menor digamos aquí hay que buscar aquí funciona el mal menor o sea uno tiene que pensar ¿cómo hacemos menos daño? ¿pero en ojo? ¿en ojo? claro ¿es un sistema inocuo? porque aquí entra a competir lo que es la vida humana versus la vida animal entonces y por supuesto ahí uno puede cuestionarlo como quiera pero ¿qué será más malo o menos malo? da la impresión que quitarle agua a la gente como que genera mayor repulsión o es más complejo que dañar en parte cierto sector del mar porque no estamos hablando de todo el mar porque el mar tiene un poder de ilusión infinito que a veces se usa en exceso y es un sector que sale perjudicado del todo pero bueno es un tema ahí súper interesante de abordar sobre todo con lo que ahora se está estudiando bastante sobre la gestión de desastres y que se están haciendo políticas hay un comité en el cual la universidad también trabaja en torno justamente a los desastres ambientales que tienen que ver justamente con esto yo quiero mejorar por un lado es como el cubo de Rubik arregla una cara y se mete a perder otra entonces hay que buscar el justo equilibrio y eso no es sencillo cuando uno tiene restricciones contrapuestas por un lado la vida por otro lado el medio ambiente por otro lado los animales por otro lado temas de tipo ético no es sencilla la respuesta pero hay que entender los procesos por eso es importante que esta asignatura ustedes la entiendan de la fuente la fuente misma hacer el link entre la teoría y lo que se está viviendo hoy en día en materias ambientales y que cada uno de las oportunidades que hay en materias de de energía para transformación de energía tiene su precio siempre hay un decuíprocuo siempre hay alguien que paga la cuenta y hay que estar alerta también los sistemas fotovoltaicos uno dice wow esa es la solución sí pero también hay especies que salen dañadas con ese tipo de sistemas también con las eólicas perdón la energía del viento a través de los molinos también producen un impacto no tan importante como el de una empresa a carbón sin duda pero no perder de vista que igual genera un impacto en algunas especies que circulan por los aires y que antes no existía ningún molino ahí o aparece aparece un molino y han tenido que desviar sus sistemas de de vida bueno bueno es de largo data y de larga conversación pero la intención no es desviarnos del tema pero creo que era importante hacer el alto el alto respecto al sistema termodinámico entender tomar conciencia de que estamos utilizando una tierra que desde el punto de vista termodinámico es cerrado y entender el concepto es cerrado cerrado significa que no nos van a llevar lindotes de cobre nunca no hay no hay más es lo único que hay el agua es la única que hay no hay más entonces ser conscientes de eso es vital es vital de repente uno ve ahí gente que en forma inconsciente deja correr agua como que el agua fue infinita y no es así no es así no es así aquí lo vemos pero más que claro desde el punto de vista termodinámico y nos ayuda mucho a hacer conciencia real respecto a temáticas ambientales bueno esta esta aclaración esta breve introducción que tiene que ver con los sistemas abiertos cerrados y aislados por supuesto no sé si hay alguna duda consulta si quedó alguna duda respecto a que es lo que un sistema abierto cerrado porque vamos a pasar a otra etapa vamos a avanzar en otro tema pero me interesa que eso quede claro porque si no no podemos avanzar vale profesor buenas tardes le habla el mundo Garrido vale disculpe mire la verdad es que yo entré a la clase y justo vino un jefe acá y me interrumpió y usted podría repetir el tema del sistema abierto y cerrado por favor lo que decíamos que cuando partimos la clase señalamos oye qué tipo de sistema es la tierra desde el punto de vista termodinámico entonces para que un sistema sea abierto cerrado aislado se tienen que cumplir esas condiciones que están puestas en la tablita que está allá abajo entonces un sistema cerrado es aquel un sistema cerrado tiene que cumplirse que exista transferencia de calor pero que no exista transferencia de masa ese es un sistema cerrado sistema abierto existe transferencia de calor y existe transferencia de masa y sistema aislado no hay transferencia de calor y no hay transferencia de masa Esas son las definiciones básicas de cerrado, abierto y asislado. Entonces, por eso era importante entender el concepto desde el punto de vista termodinámico que la Tierra es un sistema cerrado y que los recursos que tenemos son los que hay y no hay más. ¿Y por qué pongo atención al recurso? Porque los recursos están en lo que son los materiales, en la materia, la transferencia de materia. Transferencia de materia significa que esta es la Tierra, el sistema, y el alrededor sería el espacio. Entonces, del espacio no va a llegar agua. Bueno, salvo que de mi planeta nos transfieran agua, pero eso ya es como ficción. Aquí estamos entendiendo desde el punto de vista termodinámico que no va a haber transferencia hacia el sistema ni del sistema hacia afuera. Sabemos que hay transferencia, como bien dijo alguien por ahí, claro que la hay. Hay meteoritos que uno puede decir, oye, pero es un cerrado como de un kilómetro. Sí, es verdad, existe y va a ocurrir, pero eso es minúsculo con relación a la masa que tiene la Tierra. Es del orden de 10 a 12 cifras significativas. Eso es absolutamente despreciable. La cantidad de lluvia de meteoritos que ingresa a la Tierra y la cantidad de satélites que han salido también de la Tierra. Y quizás otras interacciones desconocidas que seguramente existen, extraterrestres, todo lo que se le ocurra a su imaginación, entra en el saco de esta M que es pequeñita. Entonces, como es tan pequeña, finalmente se considera despreciable. Luego, como es despreciable, entonces llega a la conclusión que no hay transferencia de masa y llega a la conclusión que los recursos no son posibles de obtener desde el espacio porque no hay transferencia de masa desde el espacio hacia el sistema. Y tampoco hay desde el sistema a los alrededores de manera significativa que puedan contarse como entradas y salidas. Entonces, ahora vamos a ponernos de acuerdo respecto a ciertas conversaciones. Convenciones, convenciones que por cierto ya no se aplican, pero son útiles para al momento de hacer cálculos desde el punto de vista de hacer ejercicio. Independiente que ya no esté siendo utilizada, una convención que ya no es de las que se está utilizando. No es que no sea aceptada, sino que es una convención que ya no se está utilizando, que es esta que está acá. La convención dice lo siguiente, cuando entra calor a un sistema, se considera que el calor es positivo. Y cuando sale trabajo de un sistema, se considera que es positivo. Esa es la convención. Convención que digo yo que es útil porque nos permite inmediatamente saber, por ejemplo, que el sistema exotérmico o endotérmico, por ejemplo, el sistema exotérmico libera calor o necesita calor para que funcione. Sistema exotérmico libera calor o absorbe calor. Si es exo, libera. Exacto. Si es exotérmico, libera calor. Entonces, si libera calor, y si vamos entendiendo el dibujito que hice, sería bueno que alguien me dijera, ¿hacia dónde iría la flecha si libera calor? ¿Estaría bien la flecha así o sería una flecha así? ¿Cómo la segunda flecha? La segunda flecha. Si estamos liberando calor, significa que el Q está saliendo. Eso es, por ahí estaría el Q, saliendo el Q. ¿Y por qué? Porque se está liberando calor. Esa es la máxima. Entonces, si el Q sale, de acuerdo a esta convención, ¿cómo sería positivo o negativo? Digo, negativo. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque si está perdiendo. Si está perdiendo el Q, es positivo, entonces yo inmediatamente sospecho, en realidad debería asumir que si sale, va a ser negativo. Y en el caso del calor, perdón, el W, que vendría siendo el trabajo, según esta convención, si el trabajo llega a salir, es positivo. Luego, si el trabajo entra, va a ser negativo. Entonces, la convención que está detrás, insisto, es bien útil para los ejercicios, pero que ya se dejó de utilizar, y ahora la convención señala que todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Pero genera una confusión notable al momento de hacer los ejercicios, porque las tablas no han cambiado. Las tablas, me refiero a las tablas de vapor, las tablas de las entalpías, las tablas de reacciones químicas, por ejemplo, lo vimos en procesos industriales 1, veíamos un delta H negativo, de hecho lo vimos en equilibrio químico. Y ahí hablábamos sobre hacia dónde se desplazaba el equilibrio, y se veía a la izquierda, a la derecha, sistema endotérmico, sistema exotérmico, ahí veíamos que el sistema exotérmico del delta H era menor que cero, la diferencia entre el químico. Entonces, delta H menor que cero significa un Q saliendo, negativo, en cuenta. Un Q entrando, el delta H positivo es una reacción endotérmica, o sea que absorbe calor. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es útil todavía esa convención, a pesar de que ya no se está utilizando, y lo que se utiliza es que todo lo que entra es positivo, y todo lo que sale es negativo, genera confusiones al momento de hacer los cálculos, y que no son menores, porque uno puede, si no sabe utilizar bien esa convención, puede llegar a conclusiones erróneas respecto al calor. Digamos que por un lado tiene 30.000 BTU, y por otro tiene 30.000 BTU, y si aplica esta norma, y si no la sabe aplicar bien, podría llegar a la conclusión que el calor es cero, porque 30.000 menos 30.000 está cero. O llegar a la conclusión que es 60.000. ¿Se dan cuenta, no? Es complejo. Yo lo que recomiendo es mantener esta convención para efectos de cálculo, y desde el punto de vista de entender que esta convención, comillas, ya está obsoleta, entenderlo así nomás. Pero para el momento de los cálculos, yo les sigo sugeriendo a todos que mantengan la convención para evitar estos problemas de cambio de sismo, que son fatales al momento de llegar a hacer los cálculos. Una vez que ya obtiene su resultado, y si le da negativo, y está calculando un Q, significa que es exotérmico, si el Q le da positivo, significa que es indeterminado. Esa es la traducción que uno tendría que hacer respecto a los resultados obtenidos. Lo mismo pasa con el trabajo. Pero nótese que ya no se considera, no válida, sino que ya no se está utilizando como convención, se está utilizando todo lo que entra es positivo y todo lo que sale negativo. Ok. Ahora veamos desde el punto de vista de los deltas. Aquí tenemos un sistema cerrado. Un sistema cerrado vemos que, lo voy a revesar porque puede generar confusión. Claro que sí. Ahora sí. Aquí tenemos Q más W. Entonces, está ya con la nueva norma, porque en realidad uno podría asumir también que es Q menos W, que es el calor menos el W. Pero, esta ya está alineada con lo actual. Para el lado izquierdo, tenemos el delta energía del sistema y que estaría dado por el cambio de la energía cinética, que sería la primera, el delta EK, K de cinética en inglés, delta EP de energía potencial, delta U de energía interna. Para el caso nuestro, que es de balances de energía, nosotros vamos a hacer balances de energía que están en la línea de microbalances, no macro. Macro se refiere a que tengamos, por ejemplo, una caída de agua y queremos ver cuál es su energía potencial. Esas son balances de Bernoulli, por ejemplo, que se aplican mucho en mecánica fluida o incluso en mecánica propiamente tal, en ventilación también o de eso. Pero acá no, el poco está puesto en algo más negro que tiene que ver con transformaciones de la energía interna versus cuánto calor genera, cuánto trabajo hay involucrado en eso. Entonces, lo más probable que en nuestros ejercicios, de hecho va a ser así, el delta de energía cinética lo vamos a asumir despreciable porque no va a haber movimiento, el delta potencial también lo vamos a hacer despreciable porque va a estar todo a una altura fija y si hay algunas diferencias de altura van a ser despreciables tal como vimos anteriormente. Nos vamos a concentrar exclusivamente entonces en cómo cambia la energía desde el punto de vista del delta U. Entonces, la energía en nuestro sistema va a estar dada por el equipo, va a estar dada por la planta, va a estar dada por lo que partir la clase, va a estar dada por esto. Si se dan cuenta aquí no está en ninguna parte que esto está a 50 metros, esto está a 10 metros, esto está a 5 metros, y ahí sí yo tengo que ir viendo los balances respecto a energía potencial, energía cinética, de traslado, velocidad, en fin, esa parte nosotros la vamos a obviar porque nuestro interés está puesto en la energía interna que está detrás de ese proceso. La energía interna va a ser lo que nosotros vamos a trabajar, o sea, el delta U. El delta U. Y ahí el delta U lo vamos a considerar desde la perspectiva del calor y del trabajo. El calor eventualmente podría obviarse si es que consideramos por ejemplo un delta de calor un sistema diabático. Un sistema diabático significa que el calor es constante y si es constante entonces el delta C, el delta Q va a ser cero. No es que el calor sea cero, el delta Q va a ser cero. Lo que decía anteriormente, por ejemplo si tengo una T1 y un poco más acá tengo T1 ¿Cuál va a ser el gradiente de T? El gradiente de T va a ser cero. ¿Por qué cero? Porque está en la misma temperatura. No hay gradiente de temperatura. Y lo mismo pasa con la presión. Si tengo un gradiente de presión y las dos presiones son iguales el gradiente de presión va a seguir siendo cero. Algo similar pasa acá con el delta Q. El delta Q la diferencia a pesar de que el calor la W no son posibles de almacenar de cuantificar desde el punto de vista puntual si uno puede hablar de delta Q y esa diferencia si es que es constante el calor en el tiempo entonces el delta Q va a ser cero. Y en definitiva con lo que partimos la clase. En la clase dijimos que la energía es constante y eso hace entonces como la energía es constante cuando la energía desaparece de una forma va a aparecer simultáneamente de otra manera. Y eso da cuenta que en algunos textos incluso ustedes van a encontrar que esto va a ser igual a cero. O sea yo podría poner todos los delta delta K delta P más delta U menos Q menos W igual cero. Esa es más o menos la ecuación general. Entonces para ya cerrando esta introducción nosotros nos vamos a concentrar entonces con el delta U delta U de energía interna va a ser un delta Q de calor y un delta W que corresponde al trabajo. El trabajo lo vamos a considerar si es que existe un motorcito y que esté explícitamente indicado y que forme parte del sistema que podría ser a lo mejor un motor para agitar una reacción y forma parte del sistema. Pero si no se dice eso uno puede asumir que no hay trabajo. Trabajo entiéndase un trabajo ejercido sobre el sistema o que el sistema ejerce un trabajo sobre los alrededores. Entonces si no hay información de HP por ejemplo HP me refiero a la potencia del motor el W lo puede considerar perfectamente cero. entonces fíjense la ecuación nos queda bastante más simple nos va a quedar solamente el delta U igual Q y más aún si el Q uno dice que el sistema diabático puede asumir incluso el delta U igual cero. En síntesis entonces todos nuestros balances habitualmente pueden quedar igual a una diferencia de entalpía y puedo calcular todo en función de las diferencias de entalpía que son diferencias de energía eso es vamos a ver en detalle en todo caso estoy haciendo simplemente la panorámica para ver dónde vamos también podría ocurrir que tengamos que calcular el Q cuánto es el calor que se genera o el calor necesario para que se produzca cierto proceso pues ahí uno ya el Q no lo puede asumir cero porque el sistema no es adiabático sino que genera calor o consume calor y ahí lo que hago es calcular el Q y lo calculo a través de diferencias entre el Q entendiendo que el U no sé si parece que está ah eso es lo que venía acá ahora el delta U está asociado al H más delta P eso no creo que pensemos a verlo ahora ok vamos a hacer el alto del receso habitual estamos casi en límite un poquito antes y ahí nos incorporamos para poder ver el tema del trabajo les pediría eso sí antes de antes de ¡Gracias!